hola crepetes segundo día de feria en este mobile world congres en barcelona donde vamos a poder ver un montón de cosas más porque claro esto no para nunca por lo menos no va a parar hasta el jueves y tu amigo tienes algo que decir sí sí tengo muchas cosas que decir este de noticias llega a vosotros gracias a Budapun muchas gracias por la ayuda Andy que hacemos nos vamos a surfear unas olas o nos vamos a recorrer la feria a surfear unas olas a surfear unas olas que dice que nos vamos a recorrer la feria así que vámonos el nuevo ha presentado sus nuevos modelos moto de la serie moto g estos dispositivos que se han vendido como churros porque se venden a partir de 199 euros ha presentado el g5 plus y el g5 dos hermanos que comparten muchas tecnologías pero sobre todo que tienen algunas mejoras como por ejemplo el acabado el nuevo acabado metálico en la parte trasera les da un aspecto más elegante y lo que sí que es una verdadera novedad es que en un dispositivo de 199 euros se integre escáner de huella dactilar 5,2 pulgadas en el g5 plus y 5 pulgadas en el g han rebajado de las 5,5 pulgadas de la generación anterior para poder tener unos dispositivos algo más manejables en una feria en la que nos podemos encontrar la tecnología más puntera y la máxima velocidad con el 5g resulta que lo que más ha llamado la atención es un lápiz de madera de samsung y un nuevo dispositivo de nokia bueno de nokia hmd que es ahora una marca china es el nokia 3310 bueno una reedición del dispositivo que se lanzó en el año 2000 y que sigue teniendo pues una tecnología bastante parecida un dispositivo que está fabricado en plástico de colores y que tiene pinta de ser un poquito menos resistente que aquellos nokia de hace más de 15 años que duraban lo que no está escrito y además no sólo la resistencia sino también la autonomía en este caso estamos hablando de 22 horas de autonomía en conversación que ya te da para hablar con tu madre y con toda la familia y si está en standby podría durar hasta 30 días tiene una pantalla color de 2,4 pulgadas y ojo que tiene su cámara una cámara de 2 megapíxeles con flash tiene teclado alfanumérico que para quien no sepa para qué sirve pues es para pulsar unos botoncitos unos botoncitos físicos que vamos incluso podemos marcar números de teléfono con ellos y además tiene ranuras para meter dos tarjetas sim esto por ejemplo sí que bastante novedoso este monísimo tontófono no tiene android cuenta con el sistema operativo series 30 de nokia en versión plus y una de las cosas que por supuesto más nos ha llamado la atención es que tiene su propia versión de snake que lo echabais de menos echabais de menos el snake sí yo también este es otro de los colores que es súper súper bonito un teléfono que cuesta unos 50 60 euros y que estamos deseando hacernos con él que realmente sólo vamos a utilizar para enseñaros lo porque no creo que lo cambiemos por nuestros smartphones pero no me digas que no es divertido los chinos de opon llegado a este mobile world congress con varios de sus dispositivos pero la atención no ha recaído en ninguno de ellos sino en una tecnología que tenemos integrada en este smartphone que tengo aquí en la mano y que realmente es un mero invitado vamos que no os voy a hablar de las especificaciones del mismo porque no nos importa lo que nos importa es la cámara que está integrada en la esquina superior izquierda y que tiene de especial esta cámara bueno pues que realmente no es una cámara al uso sino que está formada por una serie de lentes que están justo en esta parte de aquí atrás estas lentes están integradas dentro del cuerpo de manera transversal vamos para que os hagáis una idea es como si esto fuese un periscopio hay un sistema de lentes y un prisma que hace que la luz se doble y se meta hacia adentro hasta el sensor y qué ventajas nos puede acarrear este tipo de tecnología pues el hecho de poder tener de verdad en un smartphone un zoom óptico y no estamos hablando de un zoom óptico que sobresalga del cuerpo como vimos por ejemplo en algunos dispositivos de samsung sino un zoom óptico que como veis está integrado en un teléfono así de fino y no tampoco me refiero a un óptico del iphone que ya os expliqué en el vídeo del iphone por cierto no os lo perdáis que no era un zoom óptico real y cómo funciona esto pues nos metemos en la interfaz de la cámara y aquí tenemos el factor de acercamiento de la misma aquí tendríamos el 1 porque sería la imagen completa que es capaz de capturar el sensor aquí tendríamos el 2 porque sería un acercamiento del doble ojo cuando hablamos de zoom óptico no estamos hablando de que recorte el sensor sino que con el mismo tamaño del sensor lo que está haciendo es ampliar mediante las ópticas entonces si le diésemos al 5x es cuando obtendríamos el acercamiento que es capaz de ofrecernos este dispositivo móvil como habéis visto este tipo de zoom no es un zoom continuo también es verdad que bueno es una demo y no sabemos muy bien cómo llegará pero el caso es que es un zoom por pasos es decir que no tiene un sistema continuo de acercamiento sino que funciona por pasos por saltos como queráis llamarlo fin de la segunda jornada que yo acabo de entender muy bien que pinta aquí una geisha uno sakura en flor y una puerta tori la verdad en esta zona de android pero es que la verdad ya no me da para entender mucho más porque los días de feria son completamente agotadores así que vamos a recoger bártulos y a prepararnos para la jornada de mañana que todavía nos queda un día apasionante y lleno de novedades así que nos vemos en el siguiente de noticias no tengas esperamos c